Adorando al Padre Tu nombre Dios, en medio de la congregación te cantaré, te saltaré Tu nombre Dios, en medio de la congregación te cantaré Oh Señor, Tú conoces bien lo profundo de mi corazón El anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Oh, eres Dios Bendeciré tu nombre a Dios En medio de la congregación te cantaré Te cantaré, yo te cantaré Exaltaré Tu nombre Dios En medio de la congregación te cantaré Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor sobre todo Tú eres Dios Fusionando lo romántico Con lo tropical Los mensajeros De Jesús Y con fuego de Dios Este paculam guineale Solo por esto, solo por esto Aquel que su sangre derramó Solo por esto, solo por esto Y su vida dio por invierno a tu Solo por esto, solo por esto No me cansaré de darle gracias Solo por esto, solo por esto Yo por siempre le adoraré Y te mando el mensaje 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 Música 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 ¡Gracias!